Muy buenas tardes, muy buenas tardes, me da muchísimo gusto estar aquí, esta tarde aquí con ustedes, las familias del hoy Parque La Esperanza. Me da mucho gusto ver que los sueños se logran y de veras Maloro te felicito, me da mucho gusto ver este parque. Hoy le comentaba en la mañana a mi madre, verás qué bonitos los parques te están haciendo en Hermosillo. Les digo sinceramente que veo este hermoso lugar, cuídenlo, aprovechenlo.